qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de wordpress completo aquí en su canal el diotech mi nombre es Diego Cárdenas y en esta nueva clase les voy a enseñar a crear sus correos corporativos desde la página del servicio de hosting que hemos contratado en este curso que es SiteGround, si has utilizado otro servicio lamentablemente el procedimiento no va a ser el mismo ya que cada servicio de hosting tiene sus propias interfaces tratan de personalizarlo de tal manera de que sea más fácil para el usuario entenderlo no pero a veces esto es un poco contraproducente porque cada uno de los servicios va a hacerlo de manera diferente aunque algunos suelen utilizar cPanel que es una herramienta digamos un poquito estándar dentro del sector pero en esta ocasión te voy a enseñar a hacerlo con el servicio que estamos utilizando, así que si me estás siguiendo los pasos si estás utilizando SiteGround esta es la manera de crear tus correos corporativos, entonces aquí vamos a entrar a la página de SiteGround SiteGround.com le damos a iniciar sesión con nuestra cuenta en este caso tengo dos voy a entrar a la cuenta por supuesto donde está nuestro sitio web, pongo mi contraseña y ahora vamos a entrar a nuestro panel de SiteGround, simplemente vamos a hacer un clic en donde dice sitios web y desde aquí vamos a ver bueno todos los sitios web que tengamos y aquí le vamos a dar a SiteTools que significa herramientas del sitio, hacemos un clic acá y esto nos va a dirigir a esta presentación a esta página donde como pueden ver está a plena vista lo de las cuentas de email, vamos a hacer un clic acá otra vez y desde acá vamos a poder crear nuestros correos corporativos, ahora que es un correo corporativo si es que todavía no lo sabes básicamente cuando nosotros creamos una cuenta de Google estamos creando un correo que termina en arroba gmail.com no es cierto si estamos utilizando un correo de Microsoft anteriormente era hotmail ahora es outlook outlook.com.es y así sucesivamente hay otros como yahoo y hay otros servicios ok todos estos son dominios prestados no nos pertenece en este caso los correos corporativos sí que son nuestros ya que el dominio que en este caso vendría a ser historias de película.com si nos pertenece en tu caso por supuesto tu dominio no el de tu empresa en el de tu negocio el dominio que hayas comprado entonces nuestro correo corporativo vendría a ser por ejemplo tu nombre no Diego arroba tu dominio historias de película.com o también informes arroba historias de película o contacto o el usuario que tú prefieras ponerle de acuerdo estos son los correos corporativos se ven más profesionales por supuesto que poner acá un gmail.com ya que pues de notas que tienes un sitio web y que tienes un dominio y que siempre se va a ver más profesional tener un dominio propio que estará utilizando un gmail o un outlook ok entonces eso lo vamos a hacer desde aquí vamos a poner acá por ejemplo voy a poner acá Diego simplemente como el dominio es tuyo puedes poner el usuario que te dé la gana si yo quiero crear un correo por ejemplo Diego arroba gmail.com va a ser imposible porque ya estaría cogido por alguien tendría que poner acá un código o números raros para que me lo pueda aceptar en este caso como el dominio es mío puedo poner el nombre el título el usuario que yo quiera ok por supuesto también lo mismo con las contraseñas muy bien entonces aquí le vamos a dar ya luego de haber creado nuestro nombre de la cuenta y la contraseña le vamos a dar a crear ok y listo tal como puedes observar ha sido algo súper fácil y súper rápido ahora ya tenemos el correo ya le podemos compartir con las personas ya les podemos decir que nos escriban a este correo pero cuál es el problema dónde lo vamos a ver dónde vamos a ver los correos que nos envíen a esta dirección o cómo podemos enviar correos desde esta dirección desde este correo que acabamos de crear pues para eso está la información que tenemos en la parte derecha tenemos el servidor tenemos algunas direcciones de los puertos y con esto es lo que vamos a configurar nuestro cliente de correo ok y cómo hacemos eso esta parte si puede que sea un poquito más complicada pero te voy a guiar paso a paso también para que lo hagas rápido y fácil entonces la manera más fácil de hacerlo es con outlook ok estoy seguro que si tienes una computadora windows tienes preinstalado outlook ok simplemente haces un clic en windows y escribes out ok que es la aplicación ok vamos a entrar aquí a la aplicación de correo de microsoft donde básicamente en esta interfaz vamos a poder gestionar nuestro correo que acabamos de crear en este caso diego arroba historias de película puntocom qué es lo que vamos a hacer vamos a irnos a donde dice archivo de acuerdo y acá en la sección de información vamos a poder encontrar este botoncito que dice agregar cuenta ok si no te parece igual tal vez esto te aparezca en color blanco en mi caso sale así porque bueno estoy utilizando el tema oscuro vamos a cambiarlo ok vamos a ponerle el tema multicolor para que no nos confunda ok aquí está de acuerdo así se ve el outlook entonces aquí si no tienes una cuenta con la que hayas iniciado sesión te va a salir pues una pantalla una presentación que te va a pedir que inicie sesión ahí es donde vas a poner agregar la cuenta ok entonces en esta nueva ventana que se ha abierto lo que vas a hacer es hacer un clic en donde dice opciones avanzadas dependiendo de la versión de outlook que tengas está este botoncito va a estar ya sea un poco a la izquierda más abajo como una casilla lo importante es que lo identifiques opciones avanzadas y le das aquí a permitirme configurar manualmente mi cuenta ok entonces aquí vamos a poner el correo código diego arroba historias de película puntocom acá pones por supuesto el correo que acabas de crear le damos aquí a conectar y luego de esperar unos segundos nos va a aparecer esta configuración avanzada ok aquí les tengo que explicar rápidamente la diferencia entre la configuración pop y la configuración y map básicamente en términos simples la configuración pop almacena los correos en tu computadora de acuerdo de manera local mientras que la configuración y map va a guardar los correos en tu servidor es decir aquí en tu hosting ok en tu hosting que tengas contratado y aquí como pueden ver aquí cuando hemos creado el correo ha aparecido acá el uso actual y cuota en megabytes ok tenemos únicamente 0.5 gigabytes para utilizar en nuestro correo si vamos a estar enviando documentos imágenes o cosas un poco pesadas nuestro correo se puede llenar rápidamente si utilizamos la configuración y map porque recuerden la configuración y map almacena tus correos toda la información que compartas con esos correos te lo va a almacenar utilizando este espacio entonces si tú vas a utilizar la configuración y map tienes que tener en cuenta que no deberías estar compartiendo muchas imágenes muchos documentos a través de este correo porque se te va a llenar la memoria rápido en cambio si esto es lo que quieres hacer si no quieres preocuparte por la memoria te recomiendo que utilices la configuración pop ya que esto va a almacenar todos tus correos toda tu información en tu computadora cuáles son los pros y los contras de uno y del otro bueno del correo pop los proces que no te tienes que medir con lo que compartes con los correos que envías y recibes pero tienes que saber que estos correos únicamente van a llegar a tu computadora se va a almacenar en tu computadora si reseteas tu computadora vas a perder tus correos tanto los enviados como los recibidos ok en cambio con el imap el pro es que no te tienes que preocupar si cambias de computadoras y reseteas tu computadora los correos siempre van hasta en el servidor y los vas a poder recuperar pero tienes que medirte con lo que compartes y con lo que te llega porque si esto llega a llenarse vas a dejar de recibir correos y tampoco vas a poder enviarlos vas a tener que venir acá y borrar toda la memoria de acuerdo entonces por mi parte yo prefiero no preocuparme por la memoria y es por esto que he configurado todos mis correos corporativos con la configuración pop ok entonces ya hemos hecho un clic aquí en donde dice pop y vamos a configurar acá vamos a completar toda la información que nos está pidiendo y esa la tenemos por acá servidor entrante simplemente vamos a copiar esto ok en este caso es el dominio venimos acá servidor correo entrante pegamos historias de película puntocom aquí tenemos un puerto vamos a ver aquí cuál es el puerto tenemos el puerto y map no como les mencioné y el puerto pop como estamos configurando la configuración pop vamos a copiar este numerito ok que simplemente es 995 vamos a ponerlo acá 995 y vamos a activar todas estas casillas esta y esta de acuerdo volvemos aquí tenemos servidor de salida en este caso es el mismo que el anterior historias de película puntocom ok vamos a copiarlo acá también y vamos a cambiar aquí el puerto el puerto saliente cuál es el puerto de salida en este caso no dice explícitamente salida pero es este acá 465 ok vamos a poner acá 465 y ya está vamos a cambiar acá también método descifrado vamos a ponerle ssl tls y por último activamos esta casilla también esta de acá si le vamos a dejar desmarcar ok ya está eso es todo vamos a darle a siguiente y ahora sí ponemos la contraseña que hemos creado por acá ok es importante tener nuestra contraseña en nuestra cabecita o anotarla por si nos olvidamos ok listo le damos a conectar esperamos unos segundos o puede pasar un minuto en este caso me está pidiendo una confirmación de mi contraseña le voy a poner y ahora le damos a aceptar ok esperamos nuevamente unos segundos hasta que termine de configurarse de conectarse todo y luego de esperar unos segundos ya como pueden ver ya se agregó correctamente nuestra cuenta ok le damos aquí a hecho y ya está vamos a poder encontrar nuestro correo pues al final o dentro del panel de nuestro cliente de correo ok aquí está diego historias de película y desde acá ya ustedes van a poder crear un nuevo correo van a poder recibirlos etcétera etcétera de acuerdo como vieron crear un correo desde side round es súper fácil súper rápido y lo complicado podría venir en el momento de configurar en nuestro cliente de correo en este caso les estoy recomendando outlook pero ustedes pueden optar también por por gmail por ejemplo o también la versión de outlook en el navegador ok también lo pueden hacer por ahí claro que las configuraciones o los pasos el paso a paso vendría a ser un poquito diferente ok y bueno eso ha sido todo por esta clase espero no se les complique demasiado esto de los correos corporativos en especial la opción de configurar los clientes de correo y bueno por mí eso ha sido todo nos vemos en la próxima clase de este curso de informes ok hasta pronto gracias por ver el video ah y y y y